¡Muy pero muy buenos días! Desde Noticias Video I1 saludamos la inauguración de Nivaclé 1152, el lugar donde los sueños de los realizadores, cineastas, cantantes y todos los relacionados con la industria filmica, audiovisual y musical en nuestro país, se hacen realidad. Saludamos a Canal Hey, Hey Radio, Hey Producciones, Hey Films, Tropicalia, a todos los miembros del Grupo Hey, por trasladarse a un lugar donde los sueños se hacen realidad. Felicidades y que Dios, por intercesión de este placer, cada culpa y nuestra madre, les bendiga y les acompañe siempre. Felicidades y que Dios, por intercesión de Nivaclé 1152,